Registro de serie. Para el registro de serie nos vamos a configuración y sección serie. Aquí vamos a poder visualizar todas las series o el listado de las series que se les ha asignado, en este caso a la empresa. Estos pueden ser editados como se puede ver en el tema de la numeración. Por ejemplo, si hay algún problema o el cliente viene ya utilizando esta serie con algún otro proveedor y se ha quedado en alguna numeración, se puede utilizar para poder seguir en la numeración en donde se quedó utilizando la misma serie. O se puede generar una serie diferente para tratar de que se inicie desde cero. De igual manera esto es, en este caso, editable y se puede eliminar en caso no se haya utilizado. Si es que ya fue utilizado para la emisión de algún comprobante, en este caso no se va, pero no se permite la eliminación. El registro de las series se puede realizar desde aquí, desde la sección Nuevo. Vamos aquí y aquí nos indica qué tipo de comprobante es el que estamos registrando para la serie y aquí en este caso se pondría la serie. Cuál es la serie que se va a manejar para ese comprobante o tipo de documento y una descripción breve, tanto por así decir el nombre o para qué se va a utilizar la serie. Se le den guardar y automáticamente va a hacer el registro de la serie y esto va a poder ser utilizado para el comprobante al que se le está asignando. Ya sea una boleta, nota de crédito, nota de débito, nota de venta, guía, remisión, factura etc. Esto sería de manera general lo que es el registro de serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!